El clima era perfecto y los gracianos celebraban el sueño de contar finalmente con una pista aérea para promover el turismo y los negocios. Ese sueño y alegría contagió precisamente a la señora Lili Mondragón, de 50 años, quien no dejó de subir fotos a su Facebook para registrar el momento y disfrutar de las alturas, una de sus pasiones, según se conoció. El 10 de enero de este año, cuando se hizo una inauguración preliminar de la pista aérea de Selaque, Mondragón subió varias fotografías a esa red social, una de ellas posando antes de subirse a la aeronave y otra cuando estaba a punto de su abordaje. En este último viaje, que creyó sería de ensueño, le acompañaba a su hijo, Franco José Díaz Mondragón, de 18 años y estudiante del primer año de la carrera de Derecho. Ambos fallecieron trágicamente, pero en el camino a lo ignoto, permanecieron unidos en su amor fraterno y espiritual. Lili Mondragón era hermana del exalcalde de Gracias, Lempira, Javier Mondragón. Ella era propietaria de un negocio de venta de pollos que estaba a la par de una gasolinera, propiedad de la familia Mondragón, una de las familias más reconocidas del municipio graciano. La tragedia le marcó, como lo hizo también con otra brillante profesional de la medicina, la doctora Doris Guillén de Polanco, quien laboraba en el Hospital Juan Manuel Galvez de Gracias, Lempira, y se había trasladado a esa región desde hace 15 años, donde vivía junto a su esposo y sus tres hijas. La doctora Guillén tenía una especialidad en medicina interna, y por gestiones hechas con el equipo de apoyo al hospital, el 7 de marzo de este año participó de un acto en donde recibía una donación de equipo médico que vendría a paliar muchos problemas estructurales de salud en Gracias y el departamento de Lempira. Ese día, sus palabras de agradecimiento fueron muy sentidas, y Telenoticias le reproduce fragmentos de ese discurso. La respuesta fue, pida más, pida más que le vamos a dar lo que usted necesita, y pues hicimos la solicitud de equipamiento de todas las necesidades que pudiéramos meter, de lo que tanto nos hace falta en nuestro hospital, y la respuesta fue positiva de parte de ellos. Ellos dijeron sí, e incluso las puertas están abiertas para seguir solicitándoles ayuda, en la medida que nosotros podamos administrar bien lo que ellos donan. ¿Lo poco que han empezado a descargar, qué es lo que... Dentro de la donación, pues lo que era el fuerte de la donación son las camas, las camas que son aptas para pacientes cardiópatas, para pacientes con problemas pulmonares. Nos interesaba mucho que podamos colocar al paciente en una posición semifowler, colchones, lo que es armarios, lo que es sillas, equipos de oficina, también vienen algunos monitores, aparatos de electrocardiografía. Es decir, tenemos una donación realmente millonaria para el hospital, en equipamiento nuevo, y en muy buenas condiciones, y nosotros estamos alegres, muy alegres, porque el Comité de Apoyo ha sido evaluarte en esto y nos ha ayudado. Mientras, el joven que conducía la aeronave era Hamilton Orlando San Martín, de 22 años de edad y originario de la ciudad de la Ceiba, Atlántida. San Martín, según informes preliminares, estaba acumulando horas de vuelo para graduarse como capitán en la Escuela de Aviación de la Ceiba, y se le consideraba un joven talentoso con mucho porvenir. Testigos de la zona señalan que el joven piloto ya había hecho otros dos vuelos cortos ese mismo día, con gente de la zona que quería ver, desde las alturas, la acariciada pista aérea y las bellezas del Cerro del Celaque, el pico montañoso más grande de Centroamérica. Pero la suerte no le sonrió a San Martín en su tercer y último vuelo. Un informe preliminar indica que un fallo en la potencia del motor le impidió alcanzar la altura deseada, y de acuerdo a los aldeanos, la montaña se lo chupó, dando así un triste final a cuatro hondureños soñadores y a sus familias, así como a la ciudad de Gracias que hoy lamenta su pérdida.